El Centro de Formación Profesional realizó el lanzamiento de la serie de conferencias denominadas Escuela de Líderes. En una primera instancia va a estar abierto a todo público que quiera asistir. Los seminarios van a ser impartidos acá en nuestra sede, pero también está abierto a aquellas empresas que quieren hacerlo a través de un in-company ya más a la medida de las necesidades de sus líderes y ya armando un programa diseñado y ajustado a los tiempos y a los requerimientos de las empresas.